Música Estamos en este cierre compartiendo una jornada así muy especial porque uno de los músicos en esto de Cultura para la Identidad es un nieto que restituyó su identidad, que es Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela. Pesa sobre mí una cierta cuestión simbólica, soy un nieto recuperado, esta cosa de, bueno, no soy hijo de mis padres que me habían criado y una familia que me busca y toda esa cuestión con la identidad. El concepto de identidad me parece que pasa un poco por otros lugares que es un poco más amplio que resumirlo simplemente a estas cuestiones que tienen que ver con la lesa humanidad. Hoy vamos a estar presentando nuestra obra de Rotas Cadenas. Es una obra de danza con música de rock nacional. La obra es sobre los desaparecidos, que se logran estos espacios abrir para seguir comunicando el mensaje de que hay que seguir buscando a los que faltan. Voy a estar presentando una performance de cánticos, de batalla, de toda nuestra historia de militancia de derechos humanos, de dos libros que tengo. Un evento recontra impactante y muy movilizante. Muy reflexiva, sumamente importante para nuestra historia e identidad como argentinos. Es unir un tiempo que ya pasó con estas nuevas generaciones para que la memoria no se pierda. Espectacular, las canciones, las chicas, todo. Extraordinario, muy bueno. Muy emotivo fue, realmente me hizo llorar, fue muy emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!